Nos encontramos con Chelo Chá, el hombre no va a ir, dime cómo te sientes. Tranquilo, tú sabes manzana, disfrutando. Háblame, dime cómo va eso, cómo va la movida tuya, sabemos que estás atrasando mucha música últimamente. Mucha música buena lo que hay en este 2022, un trozo de palo, otro de rap, Chelo Chá llegó con una nota alta a millón, ya tú sabes, problema. Se está dando un nuevo periodo de unión en la música urbana, se está dando un nuevo periodo de unión en la música urbana, el alba, el mayor, el mundo. Yo siempre he estado unido con todo el mundo, me entiendes, yo siempre he apoyado y son pocas las divisiones que tengo en este género. Tengo divisiones porque tampoco soy hipócrita, con todo lo que es, si usted me tripea a hacernos coros, si usted vaya a seguir ahí, de ahí soy yo, quiero Chá. Mira, ahora que hay apertura, que han mejorado los bailes, ya la gente está asistiendo a la pieza local. A mi mejor amigo. Sí, sí, ya gracias a Dios la pandemia pasó, ya de todo heavy, está todo abierto, muy veros lo que hay en la avenida. Bueno, vamos a dar un mensaje ahí a la juventud de GSR. Un mensaje, si usted se puso para la música, dele para allá, confía en su talento y dele para allá con todo. Que gracias a Dios esto es una vaina real, nosotros estamos bien, y tú que estás trabajando duro en el movimiento, está ligado, y está parado, y está millonario. Para que esté claro, Chelo Chá. Lo pregunto por su lealtad hacia mí.